El presidente Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los asistentes tenerle paciencia en el combate al robo de combustible, pues argumentó que los gobiernos anteriores le dejaron un cochinero que ahora debe enfrentar. Durante el discurso que ofrecía a MLO, llamó la atención un joven que burló la seguridad del evento y subió al templete para hablar con el presidente. El joven brincó la valla que estaba frente a un costado del templete, pasó junto al personal que vigilaba el evento y logró zafarse de Daniel Asaf, coordinador de la ayudantía, quien intentó detenerlo antes de que se acercara a López Obrador. El mandatario detuvo su diálogo por unos instantes y recibió unas hojas competiciones que el joven le entregó para solicitarle su apoyo para ser parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, asimismo a MLO pidió una silla para que el joven se sentara en el estrado y escuchara el discurso. Como medida para combater el robo de combustibles, AMLO entrega programas integrales de Desarolo en. Asimismo, AMLO dijo a los pobladores que se darán apoyos a través de transferencias directas como parte de los programas sociales de su gobierno con el fin de que los mexicanos no caigan en el robo de combustible y se ocasionen tragedias como la ocurrida en Tlahuelilpan el viernes pasado. Con información de Milenio, el financiero y la jornada foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.